El dictamen online El dictamen online ¿Qué tal amigos del Rol Veracruzano? Les saluda Manolo Álvarez Barroso y llegamos al mes de diciembre y en esta ocasión nos fuimos al Centro Comercial Andamar acompáñame a conocerlo Si eres fan de lucir la mejor ropa de temporada en este otoño-invierno el Centro Comercial Andamar te ofrece las mejores marcas y para el 2016 se espera la apertura de tiendas de talla internacional Algo que distingue a este Centro Comercial es su maravillosa vista al mar aquí en el área de terraza puedes degustar de los deliciosos alimentos que se preparan en su área de comida Cines, pista de patinaje, boliche y más es lo que puedes encontrar en el área de entretenimiento de Andamar ven con toda tu familia y pasa momentos inolvidables solo aquí y es así como llegamos al final del Rol Veracruzano en esta ocasión visitando el Centro Comercial Andamar te invito a que vengas con toda tu familia en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche visita su página en www.andamar.com.mx en la cámara Israel Carmona se despide de ustedes Manolo Álvarez Barroso y nos vemos en la próxima emisión del Rol Veracruzano adiós